Los niños y las niñas y su derecho a no ser maltratados. El maltrato infantil en sus múltiples formas es el que le hace sentir al niño o a la niña en todo momento rechazo en vez de afecto, miedo en vez de protección. Los niños y las niñas tienen muchos derechos y muchas responsabilidades igual que cualquier mayor. Empezando por el derecho a ser queridos. Soy frágil, no me trates mal. ¿Y tú me quieres? Los niños y las niñas tienen el derecho a que nos quieran y escuchen. ¿Quién puede ayudarme? Un familiar, un vecino, un educador, un profesional, un amigo. Guardar silencio no es la solución ante el maltrato. Hay que hablar y pedir ayuda. Cuando hay problemas, gritar o pegar no soluciona nada. La violencia hace daño, empeora más las cosas. La solución hay que buscarla hablando y escuchándonos. ¿Quién fue maltratado? Aprende y enseña a maltratar. Pero, ¿quién fue maltratado? También puede aprender a amar y educar sin maltratar. Cuando hago daño, también me duele a mí. Y si me maltratan, yo aprendo a maltratar. Cuando me enojo, no debo maltratar a otros. Los niños y las niñas sufrimos cuando nos dejan mucho tiempo solos. Precisamos que nos cuiden y nos quieran. Y también nos ayuden. También sufrimos maltrato cuando, aunque no nos peguen, nos traten mal. Cuando nos tratan bien, todo es diferente. Los niños y las niñas también sufrimos maltrato cuando nos guieren sin pegarnos. Tenemos derecho a ser respetados y a que nos hagan sentir que somos capaces de aprender. Si de pequeños nos sentimos respetados y aprendemos a respetar la convivencia en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la granja, en el pueblo o en la ciudad, irá cambiando para el bien de todos. Hola, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el libro que les traje de los derechos de los niños y de las niñas. Ahora lo que vamos a hacer es con los cuadraditos que pedimos, yo en este caso tengo cuadraditos amarillos, azules, verdes y rojos. Vamos a agarrar la boligoma y vamos a ir pegando cuadraditos uno al lado del otro. Yo acá ya empecé, lo que vamos a necesitar es que peguen uno al lado del otro. Pueden ir cambiando los colores, voy a agarrar uno amarillo, le voy a poner boligoma. Si no tienen boligoma y usan plásticola, recuerden que pueden poner en una tapita de gaseosa un poquito de plásticola y con el dedo agarro un poquito y pego en el papelito. Miren, uno al lado del otro, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo va quedando nuestro soporte para seguir trabajando. Bueno, ya tengo casi toda la hoja con los cuadraditos, nos puede ayudar un adulto, ¿sí? ¿Vieron? Traté de no dejar ningún espacio en blanco. Voy a seguir acá, uno al lado del otro, trato de que no se repitan los colores. Voy a poner el rojo, el verde, ¿sí? Que quede bien, bien, bien cubierto. Miren, ahí va a repetir un color. Entonces voy a buscar el amarillo acá al lado. Voy a poner el rojo. Y ahora sí, lo dejamos secar un ratito para poder usar nuestro soporte. Bueno, ahora sí, que ya tengo el soporte seco, voy a hacer mi cartel y espero que ustedes también lo hagan. Y yo voy a poner, y a mí, le podemos pedir ayuda a algún adulto. Yo voy a poner, a mí me gusta que me traten bien. Miren, a ver si se lee. A mí me gusta que me traten bien. Y acá voy a hacer un dibujo. Ustedes ya saben hacer todas las partes del cuerpo. Voy a hacer... Un dibujo donde estoy con mi familia. Bueno. En este trabajo vamos a usar un marcador indeleble. O puede ser un marcador negro. Desde sí indeleble, porque si usan papel y la C, por ahí se pueden, se les puede manchar su dibujo. ¿Sí? Cuando yo acá ya terminé, eso lo vamos a disparar con negro. Sin pintar algún parco negro. ¿Sí? Y vamos a poner, a mí me gusta que me traten bien. O ustedes pueden poner lo que gusten. Y acá puse derecho a hacer tratados bien. Y recuerden, que no tenemos que aceptar que nadie nos trate mal. ¿Sí? Y vamos a cuidarnos entre todos. Les mando un beso gigante y espero que disfruten. Hasta prontito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!